¿Por qué me vas a callar a mí? ¡Ah! ¡Contento! ¡Contento! ¡Me tienes! ¡No, no! ¡No, no! ¡Calmado! ¡Garrapata! ¡Ey! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pasabón! ¡Pasabón! ¡Cuidado! ¡Garrapata! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tampoco! ¡Mire! ¡Ey! 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 ¡Tampoco! ¡Aaah! ¡Ay! ¿De cuándo? ¡Y aquel día que me agarraron el muchacho, no! ¡Ah! ¡Mare! ¡Chambrosa! ¡Ay, chambrosa! ¡No le digan así! ¡Ay! ¡Si! ¡No le digan! ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? El modelo lo está diciendo que es otro muchacho. pero aquí tiene quien no defiende que soy yo ni se atreva ay si hombre ni se atreva ay bichito ahí si quiere, ahí si, ahí si aviva ajá, vámosle David ajá, ay David empieza que porque lo mira chiquito dice que mi niño no le va a tirar un sustito ajá, ay Dios este hombre tiene fuerza no voy a decir que no, ajá, ahí vámosle ahí vamos David, ajá, ahí vamos David ay mi muchachito venga, no, no, eso ya no lo haga ay ahí si lo recorre ay si, a él si lo recorre a él si lo recorre ah, si y dale ahí que a los mujeres no les peguen ahhh y dale ahí y dice que a los mujeres no les peguen y le agarraba del pucho sí que el pucho me agarraba pero a Chambrosa que el Chambrosa no le digas Chambrosa desinventó eso no le digas a ese la chévere, porque usted va a desrepetir y lo mismo y lo mismo chachor jajaja si di rayado ajá la repetidora la repetidora le vamos a decir a los mujeres ay que amor ay, 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 tranquilo, tranquilo ah, no, 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 no era eso ella le cayó la pintura jajaja si no es buena es maquillaje el otro lo veíamos maquillado maquillado bien maquilladito lo veía bien jajaja con quererme le pegar al niño porque ahí es de río. No, no, no. ¡Aquí uno le pese! ¿Por qué la gente empieza? ¡Ay, hombre! ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa? ¿Ve? Cuidado, cuidado. ¿Qué pasa? Cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es este búl? Cuidado, pues. Acuérdate, niña. No falta el respeto. Cuidado. ¿Y qué le está haciendo a ustedes al muchacho? Nada. Nada. Montoneros todos ahí diciéndole cosas a un solo solo persona. Ahí se pone el lejo. ¡Alto! Como que dice la víctima. ¡Uy! ¡Perdón! A mí no me está tocando. Oiga, me está tocando. ¡Mujer! Ahí, ve. Ahí decí a la mujer. No, porque yo soy mujer de mucha onda. ¡Ay, se echaron el peso! ¡Se echaron el peso! ¡Mire! Le voy a decir algo. La mejor palabra no se dice. ¡De mucha onda! Ahí está la santa cuna. No soy yo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Santa cuna! Perdíntame la palabra. ¡Ah, no! Es el niño mismo. ¡Ah! No, pero me manda la palabra. Le voy a decir algo. Tiene tres mujeres que lo defienden. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, dos! ¡Ay, dos! ¡Muchas mujeres! ¡Muchas mujeres! ¡Muchas mujeres! Ahora voy yo. Y a ustedes dos mujeres que lo defienden. Sí. Dos mujeres que lo defienden. A ustedes. Ustedes dos mujeres. ¡Muchas mujeres! ¡Casi me afectó! ¡Muchas mujeres! ¡Muchas mujeres! ¡Muchas mujeres! ¡Ajá! Una sierra ya la tiene la cara. ¿Las tienen para el adorno? No, yo creo que es pañuelo, no anda Ay, sí Ay, chabu ¿Y usted qué le está dando? Ay, sí Una dio ni otra Abusino, por favor, por favor Otra vez me lo vayan a venir a Golpear No, no entiendes, me duele No, pero ¿Y usted qué no me ha golpeado a mí? Ya con un beso Me tiene más fuerte Sí, sí Y ojalá que Ojalá que poco a poco Le haga cambiar más de ella No sé que No sé, provoque algo Por lo que ¿Qué roncilla? Así ¿Qué roncilla? ¿Qué pensaba hacer? Llevarme la pobreza ¿Qué? No podemos hacer esto Bueno Que solamente que yo le dijera a él que ya no te quiero Sí Pero irnos así No se puede Porque tanto que Estaba pensando en mí Sí, por eso es porque había hermanos en la play Porque La verdad me preocupe más por usted que por él No, la verdad es por él Pero yo no puedo Pero yo no voy a ir para mi casa No, no se puede Sí, pero antes de que eso pase, que se despierta, la regalo todo. ¿Tú no le bastó con esto? No, a mí de parte suya no me basta nada. Siempre quiero más y más. Y la otra cosa es que me siento tan atimado, tan golpeado, que no sé si la vuelva a ver. Que no sé, llevo, siento un golpe en mi espalda, no sé si dio la vuelva a ver. ¿Me tienes que recuperar? Por eso le estoy diciendo, haciendo nada a tu beso. ¿Le pesa para ti? Para. No, no. Esto lo tiene que esperar, tiene que ser puerto. Sí, que yo estoy haciendo. ¿Sabe qué? Vamos a hacer una post. Un práctico. Ajá. Si ustedes recuperan, yo le doy el peso. Pero cuando ya se recuperen, ahorita no me lo puedo dar. ¿Está bien? Está bien, por eso voy a hacer todo lo posible. Gracias. ¿Verdad? Sí, entonces. Va a ir a trabajar con mi espalda. Y le agradezco mucho a mi espalda. La generosidad que tuvo de la niña. ¿Verdad? Sí, pero la verdad es que tenía bien preocupada de todo lo que le gustaba. No le pongo arisa. No le pongo arisa. ¿Sabes que me ponen de tu onda? Sí, pero bueno, yo me voy para mi casa, te cuido. ¿Verdad? Está bien. ¿Verdad? No le pongo a seguir con mi espalda. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Si ya... Carlito sabe de todo. Se enojó conmigo. Ya no quería saber nada de mí. Entonces, ¿y para qué? Ya no sé ni qué voy a hacer, ya no. Si no me había encontrado a eso, ahí no me había pasado nada de mí. No tuve que disfrutar de todo, sino que nada más. Todo eso. Ni tanto esfuerzo me había costado hacer, si no me fue abajo totalmente. No me había quedado por aquí. No me pasó nada de aquí. Sentar sin hacer nada de allá. Se la lleva de hombrecito, pero no hombre. Y ahí me decía viejito, viejito, viejito allá, viejito allá. Y que... A mí para que... Pues si me pegue así. No es fácil. No, que ya cuando vino uno de mí, vino... Ya. Que está brincando. Viejito allá, viejito aquí, viejito allá. Que no aguanta Darwin. Darwin. Darwin a... A una criatura. Porque para que... Que le han diciendo a uno. No que yo estaba ya enojado. Que... No que ahí está el buchillería tocado. Y... Y estaba pesada. Ay, ay, ay. Oye, no viene uno de mí, pues. No me lo quitan. Yo dije... Baja... No, Darwincito. Dije yo. Oh, chicas. Hoy fue mi punto que me voy a juntar con él. Le dije aperto. Oh, chicas. La mala suerte. Mala suerte. Una mala suerte. Pero bien. A mí me da risa, dijo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Para él, yo le pegue. Para mí, yo salí. Que... Oh, chicas. Esta risa me da de ver lo que hice, wey. Pobre la guía. ¿Dónde pasó el raytero? ¿Y a dónde lo tenía? Oh, chicas. Pero si me da risa. Pero bien. Está bien. La chica chancluda. La chica chancluda. La chica chancluda. Una de una y otra de otra. Una de otra. Es que... ¿Y a ti se le interesa? Ay... ¿Por qué no me compro un par? Si está dando a sus ganas que quiere verme con el mismo par. Entonces... Ay... Como no trabaja. Si trabaja. Ay... Ustedes si trabajan. Ustedes si trabajan. Ustedes si trabajan. Lo contrario. Está como que es rótulo ahí. Pero... Ay... Chiribir. Si quiere vámonos mi amor. Ya la verdad que están peleando con estos... Tipotes. Creo que me van a enloquecer. Salud señora. Con mucha honra. Ay señora. Se va con el niñito. ¡Aquí! 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 ¿Y si le suyeron? ¿Aquí le interesa? No mío no. De ella sí. De veras que estos... Niños. Que no se soportan. No. No se soportan. No se soportan. Pues si nosotros no soportamos gente como ustedes. Ay que abusiva. Y sangrona también. Hacen bonita pareja. ¡Ande! Los dos. Así. Así los dos. Ay... Ustedes bien avispados. Nosotros si los pusimos avispados. ¿Qué les cuesta? Si avispados. Se nota. Que le ponemos una de una y otra de otra. ¿Qué? Y además a veces... He dicho... ¿Quién lo va a querer? ¿También? ¿Quién lo va a querer? 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 Te compremos unos lentes vos. Ajá. No fija que no lo necesito. Por si no mira bien. Para que vean con qué gente te a juntar. Así lo que sea como ustedes para que no las juntemos con ustedes. No les entiendo nada. Esta gente es demasiado loca. Digamos loca. ¿Qué fue? 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 Solo con la brisita, la bota. Solo con la brisita, la bota. Mira con la brisita. Mira, no me estés. Ajá. ¿Qué? 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 ¿Cómo te voy a amallar? Ah, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Es un trameyo. Es un trameyo. Un trameyo. No se pasan. Ay, no entienden. ¿En su casa quizás andan en la calle ustedes porque sus papás ni los soportan? Ni lo quieren. Igual a ustedes por andan en la calle. No, porque yo ando paseando. ¡Qué diferencia! Mira, ahí está el puñe a casa, miren. Vamos a la tía y la volvemos ¡Saluda a la tía! ¡Hola tía! Dijo la mamá, voy a dejar a mi hija para que se enamore Que se enamore Roto Por eso lo defendía tanto El juego que tiene ponzoña Tiene ponzoña ¿Las lacras como ustedes? ¡Lacras! 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 Tampoco, mucho dicho Ya son palabras mayores Me va a disculpar ¡Las lacras! Por eso creo que son ustedes Mucho molesta ¡Ay! Miren el bigotón Ahí si estás sacando peso Ahí si estás sacando... ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué haces piojoso? Piojoso, Lesslie ¿Vos a mi transporte entonces? ¡Jajaja! ¡Yo! ¿Qué me refiero conmigo? ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¿Qué par de...? ¿Para lo podemos llamar? ¿Para lo podemos llamar? ¿Para lo vamos a llamar? ¿Para lo vamos a llamar? Y lo van a querer ¿Y vos por qué le pensás pegar a él? ¡Mire! Usted no se meta porque yo tengo mis razones de pegarle ¡Ay! Mira que cosa Razones ¡Dámelas! Vamos a ver Para lo que él me hizo Una gran mentira ¡Se lo merece! ¡Ay! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Ay no! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡El rótulo! ¡Sí! ¡Rótulo! Hola, preciosa Hola, preciosa Hola, papá Gracias ¿Viene de pasear? ¿Vamos a pasear? No sé No, no vengo de pasear específicamente Pero... Sí, ya voy para mi casa ¡Ah, qué mierda! ¿Y usted qué anda haciendo por este hogar? Usted siempre como que sale de... Ya ve Del lugar imprevisto, mire Yo dije, va, que... Por aquí va a estar una parte de camino Y por mi parte Y dije, va, aquí voy, mire Porque de verdad está... Bonito Siempre donde yo... Bueno... ¿Tan lindo? Sí, de verdad Sí, de verdad Tan lindo Sí Sí Sí, de verdad Sí, de verdad Son cosas que yo no sabía Buenas 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 Ay, disculpe que te dije Un momento Ah, ¿qué? ¿Momento? Sí Que lo vi tan... Amoroso Uno de su pareja Obvio que no Me ve de la mano abrazada con él Porque yo como pareja Porque era como él estaba ahí Pirompeando Porque yo... No estaba convencido El hecho que él me diga cosas No tiene nada que ver Para que yo sea Amigo de él No está viendo el tipo de persona que es él Y no me vea a mí Sí O sea... Compares Estaba de falta que estuviera bueno Jajaja Pero está mejor para usted No, porque tú es lo que... Igual es una bonita pareja La verdad Felicidades Gracias Pobre... Ya vas a ver ¿Qué es lo que dice? Porque mira, aquí está lista de mierda, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hay que irse hablando solo Porque mira lo que pasó con esta Que vino ahí también Que va a hacer lo mismo Que me cuida, mi amor Venga Suélteme Venga ¿Y usted para qué quiere que estéis peleando con ustedes? Si mi caso tiene Para ser las más leñas Ay, sí, fíjense Ay, no Ay, no Con ella sí habla Pero con unos... Calladitos Calladitos Que piensan que... Míralo Ay, no Si la abraza Ay, mire cómo le agarra la... Pero... Vámonos Porque yo ya no quiero para aquí Mira, no se nos pregunte la vista Laura, espérate Por miren Míralo Vámonos Quién